Bienvenido, antes que nada, y mi admiración, mi respeto, Julio, impresionante, uno de los más lúcidos. Políticos, analistas, increíble. Muchas gracias. Estoy muy contento de venir acá y vengo a representar al partido peronista de Perón. De Perón, no de Víctor Laplaza haciendo de Perón. De Perón. Y vengo sobre todo porque el baile este, el K-pop. K-pop. El K-pop. Hoy vamos a bailar el pop justicialista. Y se terminó, carajo, de justicialista de Perón. Y vengo a hacer un análisis porque venimos pasando, la verdad que venimos pasando situaciones, presidente nuevo, cosas buenas. Y se votó y ya en las elecciones fueron momentos raros, raros. Difíciles, Tinelli. Porque hubo cosas que la verdad que fueron medio oscuras. Por ejemplo... Está bueno que usted analice la política, muy bueno. Karina Gelineo. Fui y hizo una denuncia porque había dos boletas nada más, de dos partidos. Es raro, es raro. Celeste Muriega fue a votar el domingo, como todos los argentinos la pasaron para el lunes. Y encima salió con el show y se le veía la boleta. Se le vio la boleta. Todo el país se la vio. Voto anulado. Eso es raro. Era un partido peronista. Es raro, señores. Yo soy una ciambreta. Nacha sabe lo que es un peronista de Perón. Está bien, Julio. Está bien. Así que como dijo Carlitos Rottenberg, tenemos que cuidar el país que le dejamos a Mirta Legras, señores. Perfecto. Muy bien, Julio. ¿Usted va a bailar K-pop? El remate no le gustó. No, está bien. Bueno, pero... Y es un remate peronista. Está bien, está bien. No se enoje, no se enoje. ¿Es peronista de Perón? Peronista de Perón, sí. ¿Qué perro tenía Perón? No sé. ¿Qué perro tenía Perón? No sé. Un caniche. Un caniche. ¿Está bien? El peronista. Está bien, pero hay que ser peronista para saber el perro que tenía. ¿Qué moto tenía Perón? Siambreta. Muy bien. La pochoneta. Con un peronista, Nacha. Acá tenemos. Peronista de Perón. Y hoy vamos a bailar el pop justicialista. Perfecto. Muy bien. Bueno, señores, bueno, vamos a bailar el K-pop. Atención.